El plan de amate, la libertad, ¿saben cuántos años de esperar esta escritura? 40 años. Esta es parte de la entrega de 1.500 escrituras de propiedad que se realizó a nivel nacional, donde personas como Marta González se beneficiaron. Y se le resume en este momento que el señor presidente le hace entrega de su documento que le acredita como propietaria de su parcela. Ella desde hace 45 años residía en su vivienda sin ningún documento que le garantizara su propiedad. Yo pensaba en eso, pues que de meter papeles, ya de por los hijos. Así es que hoy doy gracias a Dios que ya la tengo. ¿Tenía temor antes? Ajá, así es. ¿De qué? De que me fueron a quitar el terreno, la casa. Con la entrega, se busca proteger al núcleo familiar y resguardar el patrimonio para los hijos e hijas. Esa es nuestra responsabilidad, atender a los salvadoreños y las salvadoreñas, y especialmente a aquellos más necesitados, aquellos sectores excluidos. El título de propiedad que está debidamente inscrito en el Centro Nacional de Registro son legítimos dueños de sus parcelas o de sus lotes agrícolas. Nadie los va a poder sacar. Al contrario, van a ser beneficiados con otros programas que tiene el gobierno, como los insumos o paquetes agrícolas, así como también asistencia técnica, créditos. En lo que resta del año se espera acreditar a más de 10 mil personas de escasos recursos como propietarios de sus tierras. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.